Final de las doscientas más, pero un brazo femenino, una es para la calle Cielo, Marina Ritur, Público, Universidad Granada, calle 2, Salis, Guarquia, Tierra y Unicetal, calle 3, Leida, Marina, Incluso, Nación Santos, Reino, calle 4, Teresa, Gutiérrez, Turo, Público, Universidad Granada, calle 5, Volenta, Manesto, Naviado, calle 6, María Salomía, Guarquia, Turo, Público, Cielo, 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 Venga, vamos, vamos, fuerte. ¡Venga, Mateo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!